Hola, bienvenidos. El día de hoy les quiero platicar de cómo podemos tener una variedad de perfumes siendo minimalistas y sobre todo que estos perfumes los podamos utilizar a lo largo del año y que no tengamos esos perfumes que se quedan de años y que ya van perdiendo el aroma original. El primer consejo que les doy es tener productos en edición travel size, por ejemplo estos tres que tengo aquí o tener productos o perfumes que sean algún regalo por una compra de esos tamaño muestra. Por ejemplo yo tengo este Idol de Lancome pero también tengo la versión grande porque yo lo compré en una edición en la que compraba este perfume, me daban este y aparte una crema como de 30 mililitros para las manos o para el cuerpo y los otros dos que yo tengo son porque estaba buscando algún otro perfume para primavera y verano entonces estos me gustaron mucho y para poder, como les digo, tener una buena variedad de perfumes para no aburrirme pero tampoco para tenerlos como por muchos años pues prefiero tenerlos de este tamaño y así preferiría llevarme dos de estos que uno de estos a pesar de que este tiene un diseño bastante minimalista y delgado por ejemplo este Daisy Love de Marc Jacobs es bastante estorboso entonces por ejemplo cuando yo voy a los viajes ya sea que este lo pongo en un rolón que yo tengo de algún perfume de hace mucho tiempo que me terminé y decidí utilizar ese envase de rolón para mis perfumes y bueno, para cuando viajo y ahora tengo estos entonces en un mismo viaje puedo tener una variedad de perfumes o incluso estando en casa Consejo número 2 Comprar por temporada Ejemplo Yo tengo este de Marc Jacobs que a mí me encanta mucho para el otoño y es lo que estoy utilizando en este momento Este perfume fue el que estuve utilizando en verano aunque no lo utilicé tanto porque lo combinaba con mejor dicho, lo intercalaba con el de Ariana Grande el Cloud También tengo este que estuve utilizando muchísimo en el verano ¿Ven? Este lo puedo dejar esperando para el siguiente verano y pues ya no me queda tanto entonces no me preocupo mucho porque no se va a ir quedando a través de los años y por ejemplo tengo este Champs de Chanel que me gustaría para una transición entre otoño e invierno y este completamente para el invierno Bueno, este además de transición otoño-invierno me gustaría una transición invierno-primaver A mí los perfumes, si los uso diario me duran alrededor de tres meses que es lo que dura una temporada Entonces, muy bien me podría terminar este Daisy Love en este otoño para poder comenzar con el IDOL y estar otros tres meses con este y así puedo terminarme de manera rápida los perfumes Si tú quieres un perfume que sea para una ocasión especial ya sea que apenas estés buscando el perfume o que tú ya sepas cuál es y lo quieras para una ocasión en especial yo te recomiendo comprar ese perfume cuando se esté acercando ese evento especial y no antes porque yo sé que no lo vas a usar Además de que te aconsejaría comprarlo en esta versión porque como solamente es para eventos especiales es un perfume que no vas a estar utilizando mucho Entonces, lo mismo que decía hace un rato para que no se quede ahí varios años esperando a que vuelva a ser otra ocasión especial entonces mejor que sea uno pequeño y te lo termines más rápido Y por último, decidete qué perfume es para cada ocasión Por ejemplo, si tú quieres un perfume de diario o tal vez para ir a trabajar vamos a suponer este para el otoño yo podría decidir que este sería mi perfume de lunes a viernes tal vez para ir a trabajar y tal vez albados y domingos utilice el Champs de Chanel y los dos los tengo para la misma temporada pero estoy utilizando dos Espero que les hayan gustado estos consejos y que les sean de mucha utilidad Mientras tanto, nos vemos en el siguiente video Adiós